Pese a que el esportivo 2 de mayo manejó los tiempos con el marcador 1-0 a su favor con gol de Lucho Fernández, jugando con la desesperación del rival ya que sigue estancado en la zona del descenso, en un descuido y en instancias finales del partido, llegó el gol esportivo trinidense. Cuando las 820 y más aficionados que asistieron al Monumental Albiceleste se encontraban celebrando lo que consideraban una victoria segura y estar en zona de clasificación con 26 puntos, el «Ricky» logró igualar tras un agónico gol de Richard Salinas. Una especie de ayudita para respirar a un equipo que se encuentra en terapia intensiva, tras el pitazo final, los jugadores del cuadro azul-amarillo fueron los que celebraron el empate mientras que la desazón de apodero de los locales. Con este resultado, el S.P. 2 de mayo suma 24 puntos en la tabla de posiciones, ya en la tabla de promedios de 1,533 baja a 1,500. El próximo partido el crédito Pedro Juanino visitará la capital de la madera para enfrentar al deportivo Caguazú por la fecha 17. Resumen ST a DST y CEO del partido Estadio, Monumental Estadio Albiceleste Juez Principal, Carlos Amarilla, Liniérez, Silvio Alfonso y Jorge Molas, cuarto juez, Orlando Achucarro Categoria Reserva, S.P. 2 de mayo 2 a 4 S.P. Trinidense S.P. 2 de mayo Rodrigo Jiménez, Diego Centurión, Carlos Guerreño, Alexis Mendoza, Ángel Vera, Miguel Silguero y Jorge Balbuena, Jorge Jara, Fernando Martínez y Roque Huachie, Jesús Araujo, Arnaldo Zárate y Luis Fernández, Severino Ornella. D.T. Ángel Martínez D.T. 3 de mayo D.T. Ángel Cáceres, goles, 58, Luis Fernández, C2M, y 96, Richard Salinas, Street, resultado final, 2 de mayo 1 a 1 Trinidense. Todos los resultados de la fecha 16 Club Martín Ledesma 0 a 1 Dep. Guaireña, Club FND o de la Mora 4 a 2 Dep, Ovetense, Club River Plate 1 a 0 S.P. San Lorenzo, Club, Graal Caballero 2 a 2 Club Fulgencio y Egros. R.I.3 Corrales 1 a 1 Resistencia. S.P. y Teño 1 a 1 Dep, Caguazú, Club Rubio Eñudo Sácero Dep, Liberación. S.P. 2 de mayo 1 a 1 S.P. Trenidense. E,cular 리�ολía 3 a 2 Master gibi.